¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a mi canal, Laco Solor Sano Actor. Y hoy me encuentro en La Candelaria, aquí en el Centro Histórico de Bogotá, exactamente en la calle de La Agonía. Pase al carro. Y me encuentro aquí porque quiero mostrarles parte de mi historia. En 1984, un grupo de amigos vinimos a vivir aquí, a esta casa. La conocíamos como el 364. Ahora llego y le han cambiado la placa. Dice 362. Aquí vinimos en julio de 1984, imagínense. Éramos Dago García, Juan Carlos Vázquez, Gustavo Martínez y yo. Cuatro muchachos se encuentran en la universidad y comienzan a soñar con el cine, con la televisión. Y entonces dijimos, no, necesitamos un centro de trabajo, una oficina. Teníamos una pequeña camarita donde hacíamos diferentes trabajos. Y otro amigo, que ahora es un gran productor, director de cine y televisión, Juan Carlos Villamizar, vive aquí, él vive acá. Y me dijo, pues yo ya me fui a esa casa, esa casa está sola, vayan y pregúntenos. Esta casa pertenecía a Paulo Lacerna, nada menos. Paulo Lacerna fue fundador de la Universidad de los Andes. El único colombiano que fue alumno de Albert Einstein, imagínense. Él era el dueño de esta casa. Y llegamos estos cuatro zarrapastrosos y le dijimos, señor, queremos alquilar su casa. No sé por qué no la alquiló, porque si yo fuera el dueño no la hubiera alquilado. No la alquiló, pero no era tan bonita como era en esa época, como está ahora, perdón. Sí, ahorita pusieron aquí el bar Vedado, que es una bar de comida cubana, que es muy chévere. Y la dejaron muy bonita. En esa época no era tanto, estaba bastante deteriorada. Y la candelaria, toda la candelaria era blanco y verde. Y no, ahora son en colores. Están, pues son muy bonitas. Y esta calle se llama la calle de la agonía. Entonces, acá llegamos los cuatro. Primero, el que iba a vivir era yo, porque era el que vivía en Cali. Entonces, después Dago dijo, no, yo también voy a vivir. Y Juan Carlos Vázquez dijo, no, yo también. Y todos resultamos viviendo acá. Y aquí comenzamos a hacer nuestros primeros trabajos en televisión. En televisión, no. Teníamos una cámara, una de TACAN. Hicimos nuestros primeros trabajos de video. Hicimos uno que le llamábamos El Vampiro. Hicimos otro que se llamaba La Mirada de Daniel. Hicimos como cuatro trabajos. La mayoría, casi todos, eran acá adentro en la casa. Esa era nuestra locación. Y aquí yo, cuando estaba aquí, estudiaba en la Universidad Externado. En esa arribita, ahorita hacemos un paseo. Íbamos al Externado. Y también comencé en el teatro, en el Teatro Libre. También quedaba aquí a la vuelta. O sea, yo estaba en la universidad. Clase hasta la una, almorzaba. Y a las dos, estaba ya ahí en el teatro. Miremos a ver cómo está la casa por dentro. Le voy indicando cómo era en esa época. Por ejemplo, ese balcón que ustedes ven, ese era mi cuarto. Era una belleza de cuarto. Pero el balcón no era así tan bonito. En esa época estaba torcido. Uno decía para que lo encontraran. Es ahí, en la calle 9, en la casa del balcón torcido. Que el balcón era así, todo aladiadito. Y mucho más pequeñito. Lo pusieron mucho. Ese era mi cuarto. Entremos a ver cómo estaba. Entremos, pues, a la casa. Mire, esta ventana que está aquí era la del cuarto de Dago. O sea, cara a mi cuarto. Este era el cuarto de Dago. Y entramos. Está muy linda. La han dejado muy linda, miren. Esta entrada era la del cuarto de Dago. La pocilga, le decíamos, porque era más desordenado que un berraco. Esto es la Habana, mi hermano. Entra uno por aquí. Era en esta maravilla. Este fue nuestro patio mucho tiempo. Obviamente, era descubierto. Esto entraba un frío, pero tremendo por acá. Aquí había un cuarto. Sí. Era el cuarto de Aldo León del Flores, que en paz descanse. Y acá era la cocina. Esa parte era la cocina. Y acá estaba otro traspatio. Y a la derecha, donde estaba la barra, era la entrada del cuarto de Juan Carlos Vázquez. Pero mire cómo ha quedado de lindo. Mire el veado bar. Cómo ha hecho de un bar aquí tan lindo en esta casa. Sigamos por aquí. Para no había reparado. Esas columnas están ahí desde que yo estuve aquí. Y nunca había reparado lo lindo que era. Subíamos por acá. Esto sí no está, obviamente. Y eso era otro apartamento que no se entraba por aquí. Están las escaleras. Y aquí en este rinconcito, siempre estuvo el teléfono. Obviamente, pues, el teléfono esos de casa. Aquí el teléfono. Entonces, uno se sentaba a hablar y todas las cosas. Y este era mi cuarto. Este era mi cuarto. Miren la barabilla ahorita que es. Era inmenso mi cuarto. Claro que ahora está más grande. Ahora está más grande porque lo unieron con el que estaba ahí al lado. Pero igual era inmenso. Aquí estaba yo. Wow, tienen que venir a conocer este bar. Está muy lindo. Y acá está otro cuarto. Realmente este fue mi primer cuarto. Está cerrado. Este era el baño. Aquí era la ducha. Esta era la casa de la Candelaria. Entonces, aquí. Esto que hicimos fue el recorrido adentro aquí en la casa de la Candelaria. En esta casa vivimos más o menos como unos siete años. La fuimos en el 84 y la entregamos en el 91. Siempre estuvo Davos, estuvo Vázquez, estuve yo, Sao Martínez. Pero aquí también pasó otro amigo que se llamaba Alafonchi, ¿sí? Que hermano Arango. Estuvo Gabriel Banegas. Has conocido como La Muñeca. Por aquí para Luis Miguel. Pasó muchísima gente. Muchísima gente y mucha gente de la universidad. Aquí comenzaron nuestros sueños. Aquí comenzamos a hacer nuestra primera, nuestra primera intento de hacer como un cortometraje. Se llamaba La Mirada de Daniel. Y éramos tan ingenuos en esa época que yo tenía como un afrito. Entonces, digamos que grabamos hoy. Y Davos no podía grabar sino hasta dentro de ocho días. Bueno, nos vemos el próximo martes y seguimos grabando. Y resulta que yo dije, ¿será que me peluqueo? Ya estoy cansado del pelo. ¿Hay algo malo? No, no, no. Esco peluques. En ese momento no sabíamos de continuidades y que tenía que estar todo igual. Entonces, claro, yo me peluqueé. Entonces, en un plano parezco, así con el pelo un poco grande y cuando atravieso la puerta, ya tengo el pelo cortico. Y ni aún así nos dábamos cuenta. Ni aún así decíamos, uy, la amarrábamos. Y nos queríamos, chare, chare, está chare la baila. ¿Y qué? Y hacíamos una cantidad de cosas, movimientos de cámara encima de una bicicleta. El bien, teníamos nuestra creatividad. A pesar de pocos recursos, teníamos ahí la creatividad. Ahora, para que vean un recorrido muy lindo aquí por la Candelaria, de cómo de aquí salíamos a la Universidad Externado y el Externado hasta el Teatro Libre. Nos vemos. Bueno, entonces vamos a comenzar el recorrido que les digo. Desde la casa que quedaba allá abajito hasta la universidad, mi antigua universidad. Aquí era el Café Rosita. Era el Café Rosita. Aquí vivió gente, aquí vivió Fran Ramírez. Aquí lo conocía, el vivió Fran, gran actor. Y esta calle nueve que va hasta arriba desemboca ya en Egipto, en el barrio Egipto. Y arrancábamos por aquí. Por aquí arrancábamos a caminar. Esta es la carrera tercera de la Candelaria. Esta casa de aquí, por ejemplo, pertenece al dueño de Corona, de las vajillas Corona. Aquí, esta es la parte de atrás de Putzambag. Aquí hacen las realizaciones. Toda esa casa hasta la quinta es Putzambag. y esta parte también es de Putzambag. Y en esta casa de aquí, que ustedes ven, es amarillita. Ahí vivía el dueño de nuestra casa, Pablo Lacerda. Aquí fue que un día llegamos a esa puerta tres arrapastrosos con los tenis rotos a pedirle que lo alquilara su casa. Y por aquí vamos a bajar hasta llegar a la calle 12 para subir a Alex Hernado. Bueno, seguimos aquí bajando y llegamos a un sitio que era muy especial en esa época. Esta casa que está acá atrás era la casa de la bruja. Le decíamos así. Era una casa que estaba vuelta a esa entrada. Siempre escurría agua por debajo. Era una agua extraña. Pero era una bruja. Ella era una médica que era especialista en leer el iris. Y aquí la gente hacía cola por toda esta calle. Uno podía pasar a las 2, 3 de la mañana y la gente todavía haciendo cola para tener una una cita con la doctora le decían y vivió mucho tiempo. Ella se muere y la asesinaron. Parece que fue un asesinato ahí mojarto. Y eso es de que la asesinan. Una amiga mía, Rita Rubin, compra esta casa y en esa casa hace la primera y único templo que ha habido de derviches. Y ahí funcionó muchos años el templo derviche hasta que ella muere. Ahora hay un hotel que debe estar bien lindo. No podemos entrar ahorita. Sería buenísimo, ¿no? Pero esa fue la casa de la bruja. y la asesinato y la asesinato y aquí vamos a ir aquí vivió José María Vargas Vila autor de Aura o las Violetas poeta y escritor colombiano del siglo XIX y por aquí veníamos bajando hasta llegar allá abajo al Teatro Libre y llegamos a la casa del Teatro Libre aquí comenzó mi carrera como actor entré aquí al Teatro Libre en 1986 primero hicimos un taller grandísimo que duró un año con Ricardo Camacho y con el maestro Mowry Germán Mowry y luego vino un montaje el primer montaje que hice con el Teatro Libre se llamaba The Singer que es un irlandés se llamaba El Farsante Más Grande del Mundo aquí en el Teatro Libre estas dos ventanitas eran los cuartos donde ensayábamos ya vamos y más atrás está destruido lástima hombre que está cerrado porque el escenario aquí es muy bello aquí nació el Teatro Libre como en los años 70 y luego en el año 90 ellos compran el Teatro La Comedia allá en Chapinero y se traslada al Teatro Libre también hacia su otra sede aquí quedó mucho tiempo la escuela del Teatro Libre no mucho tiempo ahora dicta el taller y ya no está en toda la escuela y vean que está andando la gaviota de Anton Chekhov a partir del 3 de mayo arrancó temporada entonces los que vean esto vénganse para acá al Teatro Libre y disfruten de esta belleza de teatro que es muy lindo son escenarios de los más bonitos que tiene un teatro aquí en Bogotá y allá arriba está el Chorro de Quevedo vamos un momento y lo miramos para ver cómo ha cambiado y les cuento cómo era en esas épocas era zona apache y este es el Chorro de Quevedo eso ha cambiado mucho o sea muy bonito los mares toda la gente joven se viene a parchar por acá acá por ejemplo queda el Callejón de las Brujas en su momento daba miedo ahorita es un sitio cultural buenísimo miren que no les miento el Callejón de las Brujas pero en mi época año 1984 meterse por este callejón era cosa de valientes igual aquí la Plaza del Chorro no crean muy lindo todo estamos aquí en el Chorro en la Plaza del Chorro de Quevedo aquí se funda Bogotá es el punto donde nace la ciudad de Bogotá se dice que nace la ciudad porque aquí es donde se hace la primera misa ceremonial donde se declara fundada la ciudad de Bogotá aquí en el Chorro de Quevedo o sea que este punto tiene bastantes años tiene 500 y pico años y aquí por ejemplo en mi época de universidad pasar por el Chorro de Quevedo era peligrosísimo o sea nadie se atrevía había que dar una vuelta grandísima para llegar a la universidad si uno se venía pues de allá de la Jiménez meterse por aquí pues portaba uno camino era muy peligroso este callejón ustedes ven aquí es un callejón ahora lleno de bares de sitios era muy peligroso vivía gente buena pero también vivían pues bandidos gente que les gustaba atracar había muchas joyas por acá por estas partes por todos los callejones había noyes de marihuana de pepas sobre todo marihuana y pepas que era lo de esa época entonces me parece maravilloso toda esa transformación que ha tenido la Candelaria estos sitios que se volvieron son más turísticos más culturales viene mucha gente es un parche de gente joven hay más tranquilidad eso me parece positivo lo único mal porque obviamente la cosa se vuelve bien se vuelve turística y se volvió carísimo viví en la Candelaria ya casi es un lujo viven muchos extranjeros obviamente un apartamento con un extranjero de mil dólares ochocientos dólares ellos no tienen problema para uno o sea mil dólares que son casi cuatro millones de pesos y alguien joven pues con mayor problema pero bueno este fue el recorrido que les quería mostrar aquí en la Candelaria donde viví casi diez años de mi vida donde estudié y donde me formé como amor estuvimos ahí en mi casa vimos la la subía al externado de pura pereza no fuimos porque ahí desde el punto que les mostré hasta allá siempre quedaba todavía camino luego vinimos aquí hasta el Teatro Libre donde dirigí como actor y esta plaza que es tan emblemática de la Candelaria de Bogotá entonces a la próxima les tengo unas historias bien interesantes acerca de Sainte de música maestra recuerden que les hablé que había contado unas anécdotas voy a contar unas anécdotas de cómo se hacía la televisión en esos momentos y el lugar donde grabamos que era Calamar Bolívar un pueblo totalmente macundiano la casa donde nos bajamos que era un señor que se llamaba Don Reinaldo Paternosti descendiente de italianos pero más costeño que el carajo en la casa él era pues nuestro centro de llegada donde nos maquillaban donde descansábamos donde almorzábamos y muchas historias con Don Reinaldo Paternosti entonces como dijo Chopin pin, 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 pin pam, pam que sean felices el flaco el flaco le dice el flaco le dice ¡Gracias!